El aniversario de Santana El aniversario de Santana El aniversario de Santana El aniversario de Santana a nuestros compañeros, socios, amigos y al Festival de Música Diversa. Es todo un ejemplo de imaginación, es todo un detallazo lo que han regalado a Segovia esta gente del Festival de Música Diversa durante estos 15 años, la trayectoria continuamente de superación, de lucha a veces contra corriente y lo que han demostrado es muy de agradecer y lo siguen haciendo por muchos años. Nosotros siempre hemos estado muy al lado de ellos, los ayudamos en todo lo que podemos y para nosotros darles este premio, esperamos que os haga mucha ilusión, Festival de Música Diversa, os queremos mucho y sois uno de los nuestros. Realmente os damos el premio nosotros porque queremos ser nosotros mismos los que percibamos el cariño que nos vais a dar. Gracias chicos. Después de esto tenemos un concierto acústico de Elías Serra. Elías Serra es un cantante con una proyección enorme, granadino. Este chico, su anterior productor fue Iñaki de Extremadura con su antigua banda y ahora mismo ha sacado un disco nuevo. El disco nuevo es el productor Candy Caramelo, que este hombre ha tocado con, ahora está con Leiva, antes estaba con Fito, antes estuvo con Andrés Calamaro, todo un personaje. Quedaros con el nombre Elías Serra, que va a ser uno de los nombres a sonar en estos próximos años. Merece la pena, es gratuito y está con nosotros. Al día siguiente empezamos a mediodía con una comida benéfica a beneficio de Andrés, una ONG con la cual da gusto trabajar por el cariño y el entusiasmo que ponen a las cosas, tanto en las colaboraciones como luego en los proyectos que están realizando por la zona de Etiopía y tendremos, son judiones, judiones con almejas y con bacalao. Y estará fenomenal que amenizamos el vermú y la comida. Saltamos por la tarde, tenemos la hora de performance, que habrá muchísima gente que esté dispuesta a subir y hacer sus actuaciones de varios artistas y acto seguido, al AR7, actúa Ancho, un artista gallego afincado recientemente en Segovia, que tiene un número preparado especialmente con motivo del aniversario. Y saltaríamos ya el domingo, que tenemos un mercadito de Manolo Ubi, un clásico como músico de la movida madrileña, con los grupos Comando y la Ubi, y actualmente sigue tocando y se dedica a hacer mercaditos, compra en Londres, en Los Ángeles, en Nueva York, y tiene un mercado muy London Town, se llama, que es como si estuviéramos en Candent Town de Londres, en Segovia. Y lo amenizamos con un jamón para el vermú, dos jamones, mejor que mejore, pues con dos jamoncitos hasta que nos los acabemos y disfrutemos de todo lo que trae Manolo, camisetas, bisutería, vinilos, bolsos, todo lo relacionado con la moda y la música. Pues nada, esto es todo, eso esperamos, estáis todos invitados, y un año más, un placer y gracias a ustedes, señoritas. José, saludos. Feliz aniversario, Quique. A todos.